En pésimas condiciones se encuentra el estadio Domingo Murgueño Miguel, el cual va a albergar la final de la Copa Sudamericana entre Fortaleza y Liga de Quito. ¿Alcanzarán? A remodelarlo en menos de dos semanas. Wow, creo que en la Serie B del fútbol ecuatoriano hay mejores estadios que este.